Constance and Gavril in the mix Te estoy notando confusa, confusa Estás usando el corazón, bebé Y eso ya no se usa, se usa Y mucho menos si va a ser con él Te lo esperes, na, na No pierdas el tiempo que solo es pa' un rato y más, na, na En la cama una delincuente Mami, me gusta cuando eres desobediente Mami, yeah Pones carita de inocente, yeah Pero es más chimba cuando se pone indecente Mami, es evidente, mami, yeah No trata con sus secuaces Se daña a la que con ella se pase A las demás tú puedes darle clases Quiere que la máquina la desplace Cuando va pa'l mall siempre le suelto 20,000 Le dicen que soy cafre Pero J-Lo se ve ya mejor a las de Diddy que Ben Affle Hey, después de la disco pa'l after Pa' que sepan que tienes lo tuyo hasta pagaste Oye, tú te ves perfecta al lado mío en el dos puertas Ella mamando es una experta a mí mientras la bellaquera Cuando yo la tengo cerca sube fotos sin taggarme Solamente pa' que sepan Mami, yeah Ella bebe whisky, también fuma creepy Cuando baja piki es solo con el misty Siempre se combina el panty con el listy Estoy haciendo tickets, mami, como un kiwi Cuidado Que la noche no te agarre en el lugar equivocado Ella y sus amigas siempre van pa'l mismo lado Prefiere dormir con ella que con un idiota agrada Y yo a ti te escribo Porque traigo los preservativos Porque quiero que los uses conmigo En la cama una delincuente Mami, me gusta cuando eres desobediente Mami, yeah Pones carita de inocente, yeah Pero es más chimba cuando se pone indecente Mami, es evidente, mami Mami, pórtate mal, que tú eres mala Gracias con él y sabes que no me iguala Decimos en el cuarto, en el carro y en la sala Él estás un ángel, por eso te da ala Y tú y yo en el jardín, ven Amé todas las cositas que deseaba por ti, en El panty ferragamo y el brasier le chanel No voy a la iglesia, pero te ve, y digo amén En la borrachera Me llamaste pa' que contigo bebiera La pala te subiera, la llamada en espera Cuando estás conmigo, baby, no lo voy Por eso es que te cela Y yo ni te escribo Pero traigo los preservativos Yo te mato y después te revivo Nos clavamos y lo hacemos en vivo Hermosura de criatura Candela, baby, pura Con solo una mirada sube la temperatura Ay, luna Acompáñame en esta aventura El sabor de su boca que me lleva al infinito Y yo me quiero quedar Contigo otra noche más Te pusiste mi camino y no hay que tocar los sentimientos Aunque sea un peligro estar Con vos otra noche más En la cama una delincuente A mí me gusta cuando eres desobediente Mami, sí, me pone cara de inocente Pero tan rica cuando eres desobediente Mami, eh Mami, eh En la cama una delincuente Mami, me gusta cuando eres desobediente Mami, yeah Pone carita de inocente, yeah Pero es más chimba cuando se pone indecente mami ah y y y me decido por ti te decidas por mí a la misma hora las ganas de ti te dan ganas de mí a la misma hora te quiero sentir aquí me dan ganas de ti te dan ganas de mí a la misma hora aquí el ambiente siento soledad quieres verme otra vez por ti respondo a lo que tú me das lo que nadie sabe me decido por ti te decidas por mí a la misma hora las ganas de ti te dan ganas de mí a la misma hora a la misma hora te quiero sentir aquí me dan ganas de ti te dan ganas de mí a la misma hora me dan ganas de mí y y y sentir aquí me dan ganas de ti, te dan ganas de mí a la misma hora Tratan y se caen de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, me voy a toda por ti Tratan y se caen de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, yo vi la vida por ti Me decido por ti, te decidos por mí a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí a la misma hora Me quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí a la misma hora Ahí go Me dan ganas de ti, te dan ganas de ti, te dan ganas de ti Na 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 Rompema la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamos a rumbear. Esto es tan duro, el tono está easy, en la discoteca hay una focaliza, y el booty que tú tienes, baby, es un arma, con la arena de ti ni chica apretó la alarma. ¿A qué va? Prueba este veneno que te traje, y no va a llenarte ese garaje, a tu cuerpo le hago un homenaje. DJ, suénalo, pégalo, ya está abajo, vámonos, el flow no le bajes que el ritmo suena cómodo, suénalo, pégalo, ya está abajo, vámonos, no le mando. Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar. Rompema la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamos a rumbear. Mami, síguelo, no me tranco, rebótate esa nalga como si fuera un cheque en blanco, quédate con el top, meneando todo ese plástico, tirado pa' atrás, yo te voy a ir en piloto automático e inquieta, tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta, más eléctrica que una pista de vigueta, hoy tú la perra la sacaste en la gaveta, veta, veta. DJ, suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos al flow, no le bajes que esto es pa' bailar lo cómodo, suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos, boom, a la casa con la limpieza. Tota la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar. Rompema la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe, señora oficial, muévelo, hoy vamos a romper. Na, 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 na. Hoy vamos a romper. Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí el mundo vacila, Muévelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela Muévelo, discúlpenos la policía Muévelo, hoy vamos a rongar Aclaremos la oscureza, dejemos luchar de estupidez Llevamos peleando un par de meses Y ya yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das tiempo, cuesta tensión Quieres siempre hacer lo que te vas a ganar Y lo quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses así, me gusta Yo te tengo como yo te trago inmundo Me gusta eso que me dices Pero sé que son excusas No hay duda Dices que me quieres Pero siento que me quieres Lamar, 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 mamar, lamar, lamar, lamar Como el villano, lamar, mamar pa que en la cama se resuelvan los problemas pero lo diablos más perfectoobe se las hace no darla Uno Pronto, uno de ustedes me quejas pero tú solito eres quien me aleja tú no mires tus palabras y me llenes y si me dejas y te vas en todo el que quieras otro que quieres Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplan nada conmigo Pero no pienses eso, mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Te suba cuando salió tan bravo y le canta la locura Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me gusta Me llenaba en la casa de rosas y ahora solo vive llena de tus cosas Te preocupabas cuando iba a visitarte y ahora ni comprar la cuchilla pa' peizarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tus tarjetas te iban a encantar Y ahora te la pasas por la calle y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero perderte, dame Ponga en tu parte, mi amor Vamos a hablar, venazo por los ojos Yo nunca te quiero perderte, dame Ponga en tu parte, mi amor Vamos a hablar, venazo por los ojos Vamos a hablar, venazo por los ojos Pero vamos a hablar, venazo por los ojos Muchas gracias Su mamá cree que ella es una niña sana durante la semana Pero cuando llega ese fin de semana, rápido la mente se le daña Pide un polvo rosa de eso que la ponen a bailar Dicen que es buitosa, pero está puesta para la mancha Síguelo, síguelo No hay quien, no hay quien la vaya a parar Síguelo, síguelo Dicen que es buitosa, pero está puesta para la maldad Dale, sigue, mueve, te ve Dale, como tú, solo tú sabes Si eres una diabla sin cacho, me escogió borracho Por eso de la lista no la tacho Dicen que le gustan las mujeres, prefieren los machos Si le da hasta el piso yo me agacho Yo siempre tanto en la posición, sí opciones Si quieres amiga, tienes mil opciones Si es lo mal de ella, le vale cojones No hay quien se la quita, sino quien se lo puede Síguelo, síguelo No hay quien, no hay quien la vaya a parar Dicen que es buitosa, pero está puesta para la maldad Dale, sigue, mueve, te ve Dale, como tú, solo tú sabes Síguelo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tiren la buena Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tiren la buena Y siempre me quedé Por las ganas de te verte y subiste La falta aquí te parece, yo soy hice Yo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de dar ti, chica, ven Ve, ya que huele, pa' de siempre café Ves conmigo hasta te ves, quiero saber Si te mueves como velas Si te mueves como él, lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueado, guau, guau, activado, guau, guau Tú me conoces y te rebatao, guau, guau La noche perdí, los ojos apagados Igual sigo confiado Que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Pare que se te dice esto es la piel Hola No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo Yo es que siempre le hablaba a ti A tu mejor amiga pa' que me tire de huevo Me dicen yo en el All Star QO baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de vuelta yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El pantecito con la boca y de tu te haría Y de la cama conmigo te me daría Oye ma De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva disco De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva disco Oh yeah No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba a ti A tu mejor amiga pa' que me tire de huevo Ya Yeah 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 Okay Okay Alex I think I'm a little girl Baby Simson Coleone Kabi Morales Rich Music Dímelo Flow I need a big girl Honey came in and she called me red-handed Creepy with a girl, let's go Picture this, we were both black naked Banging on the bathroom floor How could I forget that I had given her an extra key All this time, she was standing there She never took her eyes off Constantine, Gavril, who lies If you're fucking a witness, I'll lay up clean on your pillow You better watch your back before she turn into a killer Yes, you do the situation, not to cause a pain Be a true player, you know how to play If you say a night, can't you think I say a day Never admit to a word that she say And if she claim a you tell her baby, no way But she caught me on the counter Saw me banging on the sofa I even had her in the shower She even caught me on camera She saw the marks on my shoulder Not the words that I told her And the screen's getting louder She said until it was over Panic, man, chick, girl Panic, man, chick, girl Panic, man, chick, girl Panic, man, chick, girl Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Uva, baby Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Mami Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uva, yo estaba ahí con perreando Y con ella me regué Uva Yo estaba en la disco perreando Oh, 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 oh Yo estaba en la disco perreando Uva Yo estaba en la disco perreando Uva Voy Yo estaba en la disco perreando Si la mamá Enque me miraba Podía notar que ella tenia Qué la disco buscaba Tienen que me bailara Y dije que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Baby, ya me levanto Déjame poca mujer Baby, ya me levanto Y yo me emborrache y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me dejé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me levanto Y con ella me levanto Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando sé que en ti lo vas a hacer, me creo bichote tirando los huesos, por estar ricota te doy pa' ti queso, si no perdemos nunca regreso y por eso, yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas, ese oscuro es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja, un cho tocho empezó el problema, porque la cor se metió en mi sistema, quien vaya su tía ya llevo a la querella, no me eches la culpa, culpa es la vida. Yo me enredé, y con un par de tragos, baby, me solté, me quedé contigo y no le contesté, no sé por qué fallé, pero sí sé que rico la pasé, llegó la medianoche, apenas empezaba el toque, es que mi novio me esperaba, antes que fueran las doce, que bien la pasamos anoche, sé que fallé y que me perdoné, y si lo vuelvo a ver mañana, diré que no me conoce. Yo estaba en la disco perreando cuando con ella me envolví, sí, mi mujer me estaba llamando y tuve que darle believe, y yo que no me dejo volver, y Ana, tú me hiciste caer, es seguro y que hasta un ciego puede ver, y hasta el más santo quiere ser infiel. Let's go! Cambiamos de escena, de revés hasta Cartagena, eres la única que me llena, siempre voy yo pago mi condena, nena. Cambiamos de escena, de revés hasta Cartagena, eres la única que me llena, siempre voy yo pago mi condena. bleibtこんにちは, mi mujer me bacterina, hay ni una regla en Francia, Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! 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 que tú hagas y te digo mi fantasía contigo susurrando al oído te comienzas a calentar tú me dices y nos vamos que nosotros esperamos si los dos nos gustamos y la mirada no lo pueden dejar hagámoslo hasta el otro día conmigo tienes mi fantasía se lo supe y aunque no me lo decía por eso tú me chequeaba y de lejos reía por eso tú me bailaba y la corriente te seguía porque sentí la química sin tener de la sativa yo no soy muy romántica pero una noche te voy a dar porque sentí la química sin tener de la sativa si vayamos así otra vez hoy puede ser que se te dé quiero comerte parte por parte si llamo borracho discúlpame no sé si esta es la última vez háblame claro y dime qué tal si nos vamos lejos y hacemos lo que te gusta tú eres prohibida y el peligro no me asusta esta noche mi hermano va a tu pala de buta quien come callao es el más que se lo disfruta tú eres aparte no dejo de mirarte eso está es un delito pues se tienen que llevarte yo no soy de llamarte pero pa' mejor un arte ver como te arrodilla sin tener que perdonarte como le puedo hacer bebé y donde está mi gente me fue a poner el atento y donde está mi gente un, dos, tres, rego no soy ni Reebok ni Sunlight sin estilista luzco fly la Rosalía me dice que luzco bai no te lo niego porque yo sé lo que hay lo que se ve no se pregunta pero tengo claro que es mi culpa como Canelo en el ring nadie me asusta vivo en mi ocio y la pan no me la tumba hakuna matata como timon y tumba voy pa' leyenda así que dale tumba los dejo ciego con la vibra que me alumbra heires pa' la tumba nosotros pa' la rumba this is the rhythm, 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 rhythm all the night esquina, esquina, de ahí nos vamos el mundo es grande pero lo tengo en mi mano estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos y con el tiempo nos seguimos, se le va mía que seguimos rompiendo aquí esta fiesta no tiene fin botellas para arriba, sí los tengo bailando rompiendo y yo sigo aquí nos seguimos rompiendo aquí esta fiesta no tiene fin botellas para arriba, sí los tengo bailando rompiendo y donde está mi gente me favorece la texto y donde está mi gente la segunda la segunda ¡Suscríbete! 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 Y hacemos lo que te gusta Tú eres prohibida y el peligro no me asusta Esta noche mi hermano va a tu pala de puta Quien come callao es el más que se lo disfruta Tú eres aparte, no dejo de mirarte Eso está, es un delito, pues tienes que llevarte Yo no soy bella muerte, pero pa' mejor unarte Ver como te arrodillas sin tener que perdonarte ¿Cómo le puedo hacer? Por convencerte a solas quiero tenerte Oh papay ¿Qué harías si te digo? Mis fantasias contigo Cuando a tu oído te comienzas a calentar De hoy ni si nos vamos ¿Qué nosotros esperamos? Si los dos nos conectamos y la miramos Puedes negar ¡Puedes negar! Marrugó, this is your remix Ra-ra-ra-ra ¡Suscríbete! 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 Una manera pa' poder hablar de mi vida ¿Dónde buscó? Si te estuviera nunca que me fuera querida Desde que te conocí rápido te perdiste Quizás tú tienes novio y te arrepentiste No quiere que la llame No quiere que la ubique Quizás ella lo hace pa' que me mortifique Cuando yo te vi tuve que mirarte Tus ojitos brillando como un diamante Quisiera devorarte, no quiero olvidarte Lo que deseo acomodarte para darte Solo una vez te vi Y nunca olvido tu nombre Yo quiero ser ese hombre Que vive puesto pa' ti, baby Solo una vez te vi Y nunca olvido tu nombre Yo quiero ser ese hombre Que vive puesto pa' ti, baby No consigo Una manera pa' poder hablar de mi vida Donde busco Si te tuviera nunca que me fuera querida No consigo Una manera pa' poder hablar de mi vida Donde busco Si te tuviera nunca que me fuera querida Solo una vez te vi No consigo Yo quiero ser ese hombre Y nunca olvido tu nombre ¡Viva! Nossa, nossa Assim você me mata Ay, se eu te pego Ay, ay, se eu te pego Delicia, delicia Assim você me mata Ay, se eu te pego Ay, 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 ay Here we go Here we go Doctor, de orchestra, de orchestra, de orchestra, de orchestra, de orchestra, de orchestra, de orchestra Hallo, dara sha'ón, en la moine goes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 que no se nos enoje siempre me será nosotros es caso aparte la pelea que no gana es empate y por más que buscó la manera de que no se nos enoje siempre me será lo de nosotros es caso aparte la pelea que no gana es empate el mismo cuento de no acabar siempre hay algo que aclarar y si miro a la otra no soy leal quisiera avanzar pero no superar acaso eres perfecta para juzgar por más que lo hago bien tú lo ves más dime más dime lo que lo que no es 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 que no seguimos y seguimos rompiendo yo 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 yo